Al interior del PRD, su dirigente estatal aclaró que Alcantar López nunca se afilió al PRD. Hasta donde yo tengo la información, este compañero no fue PRDista nunca, nunca se acercó al partido. Él era funcionario del gobierno del estado. El PRD no emite ninguna opinión ni a contra ni a favor de esta persona. Mencionó que la Procuraduría debe de justificar la detención de cualquier exfuncionario, haciendo alusión a la detención de los exfuncionarios como Luis Armando Díaz. Nosotros siempre hemos dicho que quienes se han detenido, bueno, que estén bien justificadas las detenciones, porque tampoco se vale que les inventen cargos, que no sé si sea el caso, pues. Pero en los casos de algunos han estado, en mi caso, cuando me llamaron a, en mi caso, y aquí lo dije en rueda de prensa, cuando me llamaron a una averiguación, pues se tejió todo para poder descalificarme, señalarme, y era algo que estaba fuera de toda procedencia. Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, el diputado priista Omar Zavala, comentó. Lo que estamos solicitando nosotros, simple y sencillamente, es que se aplique la ley. Lo que los ciudadanos quieren es que si las personas que estuvieron encabezando todo este tipo de instancias o dependencias y quienes hayan abusado del erario público, pues tengan un castigo ejemplar, tal y como lo marca la ley. Aplaudimos la intención de la Procuraduría de que toda persona que sea responsable de un delito se le castigue conforme a la ley y también dejar muy en claro que todo individuo tiene derecho a defenderse. Francisco Antonio Alcántar López fue detenido por los delitos de peculado y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso, en agravio de la Administración Pública del Gobierno del Estado. Alcántar López se le imputa el desvío de 820 mil pesos que le fueron entregados en dos tiempos mediante cheques por la cantidad de 410 mil pesos cada uno. Con imágenes de Antonio Cervantes, Gabriel Camacho, Meganoticias.